Buenas noches, vamos a tener lacatistos en honor a la Virgen María, este no va a ser rosario, va a ser un himno a la Virgen María en acción de gracias, pues por el cargo de la florera de estos años. Voy a dar unas indicaciones generales, vamos a iniciar con la señal de la cruz y después todos juntos invocaremos al Espíritu Santo con la oración que viene en el folleto, mientras que la florera pasa a prender una vela y se las va a transmitir la luz, esta será prendida desde el Sirio Pascual que simbolista a Cristo, y no sólo a Cristo, a Cristo resucitado, es decir que estamos proclamando que Cristo ha triunfado. Después iniciaremos con el himno a Catistos, todos de pie y lo escucharemos atentamente, en su folleto hay dos coros que vamos a entonar todos juntos, en ese momento cuando cantemos estos coros levantaremos nuestra vela en acción de gracias, verdad, y bueno estas son las indicaciones. Voy a hablar un poco de la Catistos, es un himno de gran importancia en las comunidades cristianas, sobre todo en las iglesias ortodoxas y bizantinas, como tal es un himno litúrgico, otros autores lo refieren como un poema litúrgico, es anónimo y se le hace la referencia hacia el siglo VI, hay dos historias que marcan este Acatistos, en el 626 d.C., cuando el emperador Heraclio imperaba en Estambul, pues hubo un ataque de ávaros, también hubo un ataque árabes en el 673, pero el acontecimiento más claro, más específico es el del año 626, pero en el 626 en donde había una lucha, había dos luchas en Constantinopla y el ejército se fue a combatir con una, y pues quedó descubierto Constantinopla, pues empezaron la invasión de los persas y entonces el patriarca Sergio fue ante la imagen de la Virgen a pedir su protección, él confiaba que María Santísima no los iba a desproteger en la ciudad. Curioso, en el momento más crítico empezó la tempestad y las naves del ejército invasor se destruyeron, Constantinopla se salvó, los habitantes de Constantinopla queriendo dar gracias a la Gran Madre de Dios se reunieron a cantar esta alabanza que desde entonces se llamó Acatistos, que en griego se traduce todos de pie o no sentados, el texto es colocado en diferentes siglos, por lo que es lógico deducir que no fue escrito en un año, en dos años, sino que tardó muchos años en estar como ahora lo conoceremos, bien, iniciamos con el Acatistos. Sonos tuyos, Virgen pura, Nuestros hijos nos llamamos, tú bien sabes que te amamos y que es tuyo el corazón. Te pedimos con ternura a tus plantas este día, oh Santísima María, que nos des tu bendición. Cuando llegue nuestra muerte, tú serás nuestro consuelo y nos llevarás al cielo a gozarte en tu mansión. A gozar de tu mansión. Nos ponemos todos de pie. Amén. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Un ángel excelso fue enviado del cielo a decir, Dios te salve, a María. Contemplándote, oh Dios hecho hombre, por virtud de su angélico anuncio, extasiado quedó ante la Virgen y así clamaba. Salve por ti resplandece la dicha, salve por ti se eclipsa la pena, salve levantas a dar el caído, salve rescatas el llanto de Eva. Salve, oh sima encumbrada, la mente del hombre, salve abismo insondiable a los ojos del ángel, salve tú eres de veras el trono del rey. Salve tú llevas en ti, al que todos sostienen. Salve lucero que el sol nos anuncia, salve regazo del Dios que se encarna, salve por ti la creación se renueva. Salve por ti el creador nace niño, salve virgen y esposa, salve virgen y esposa. Conociendo la santa, que era de Dios consagrada, le dice al ángel Gabriel, tu mensaje no lo comprendo, es difícil, resulta mi alma. Insinúas de la virgen el parto y exclamó. Deseaba la virgen comprender el misterio y el ángel divino pregunta, ¿podrá dar a luz criatura una virgen? Respóndete ruego, revelate Gabriel contestaba y así le cantaba. Salve tu guía al eterno consejo, salve tu prenda de arcano misterio, salve tu guía al eterno consejo, salve tu mira primero de Cristo, salve compendio de todos sus dogmas. Salve, celeste escalera que Dios ha bajado Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo Salve, déjate los coros solemne portentos Salve, de turba infernal lastimero flagelo Salve, inefable, la luz alumbraste Salve, a ninguno dijiste el secreto Salve, del doctor repasas la ciencia Salve, del fiel iluminas la mente Salve, virgen y esposa Salve, virgen y esposa La virtud de lo alto la cubrió con su sombra E hizo madre a la esposa intacta Aquel seno por Dios fecundado Germinó como fértil arada Para todo el que busca la gracia y la aclama Con el niño en su seno, presurosa María A su prima Isabel visitaba El pequeño en el seno materno Exultó al oír el saludo Y con saltos, cual cantos de gozo A la madre aclamaba Salve, oh tallo del verde retuño Salve, oh rama del fruto incorrupto Salve, al pío arador tu cultivas Salve, oh plantas quien planta la vida Salve, oh campo Salve, oh plato 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 Salve clemencia de Dios para el hombre. Salve en el hombre con Dios confianza. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Los pastores oyeron los ángelicos coros que el Señor hecho hombre cantaban. Para ver al pastor van corriendo, un cordero inocente contemplan, que el pecho materno nutre y a la Virgen le cantan. El pastor y el cordero. Salve, aprisco de fieles rebaños. Salve, Marrera, las hielas hostiles. Salve, ingreso que da el paraíso. Salve, por ti con la tierra exultan los cielos. Salve, por ti con los cielos se alegra la tierra. Salve, de apóstoles loca que nunca enmudece. Salve, de martires fuerza que nadie somete. Salve, por ti con los cielos se alegra la tierra. Salve, de fe y con tu sociimiento. Salve, fulgente estandarte de gracia. Salve, por ti con los cielos se alegra la tierra. Salve, por ti despojado en averno. Salve, por ti revestimos la gloria. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Observando la estrella que hacía Dios los guiaba, sus fulgores siguieron los reyes magos. Era antorcha segura su ruta, los condujo ante Rey poderoso. Al llegar hasta el inalcanzable, le cantaron. Aleluya, aleluya, aleluya. Contemplaron los magos entre brazos maternos aquel que el hombre plasmó con sus manos. Contemplaron que era él su Señor, su Dios, a pesar de forma de esclavo. Presurosos le ofrecieron sus dones y a la madre proclamaban. Salve, oh madre del sol sin ocaso. Salve, aurora del místico día. Salve, tu apagazo de las cerrores. Salve, Dios trino al creyente revelas. Salve, derribas del trono al tirano enemigo. Salve, nos muestras a Cristo el Señor y el Amigo. Salve, salve, nos has liberado de bárbaros gritos. Salve, nos has redimido de acciones de barro. Salve, destruyes el pulpo del fuego. Salve, extingues las llamas del vicio. Salve, camino a la santa templanza. Salve, alegría de todas las gentes. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Portadores y mensajeros de Dios eran los reyes magos de regreso allá en Babilonia. Se cumplió el oráculo antiguo. Cuando todos hablaron de Cristo, sin pensar que el necio de Herodes, él no cantaba. Salve, Virgen y esposa. Salve, Virgen y esposa. Irradiando en Egipto la verdad luminosa, del error disipaste las sombras. A tu paso, oh Señor, sacudió por fuerza divina. Cayeron los ídolos y los hombres salvados de ellos a la madre de Dios proclamaban. Salve, levantas al venero humano. Salve, humillas a todo el infierno. Salve, con culcas engaños y errores. Salve, impugnas al ídolo el fraude. Salve, oh mar que sumerge al cruel enemigo. Salve, oh roca, tu beben sedientos de vida. Salve, columna de fuego que guíe en tinieblas. Salve, amplísima nube que cubres el mundo. Salve, nos diste hermana verdadero. Salve, nos sirves manjar de delicias. Salve, oh tierra por Dios prometida. Salve, oh tierra por Dios prometida. Salve, en tinieblas, la miel y la leche. Salve, virgen y esposa. Salve, virgen y esposa. Simeón el anciano, al final de sus días, de este mundo dejaba la sombra, presentado le fuiste cual niño. Mas, al ver cual Dios todopoderoso, admiró el arcano designio y gritaba. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos hemos convocado en esta noche, como muchas veces somos convocados por la fe, por la esperanza, por la caridad. Que nos vienen de Cristo el Señor, a través de María Virgen. Una vez más, pues agradeciendo a Dios la oportunidad de estar aquí reunidos. Una vez más, celebrando a la Madre de Cristo, como lo es propio en nuestro pueblo. Y permítame decirlo de esa manera, decirlo todavía en nuestro pueblo. Porque, pues aunque su servidor ya no se encuentra ejerciendo el ministerio en esta comunidad. Lo dije desde un principio, es un pueblo muy amado por un servidor. Y para mí sigue siendo, pues nuestro pueblo, nuestra casa, nuestro lugar. Entonces, seguimos siendo convocados por la Madre de Dios. Seguimos siendo alentados por la esperanza de María. Y nos reunimos en esta noche para vivir este momento junto con nuestros hermanos de nuestra familia que nos recibe. Para, pues, vivir este momento de clausura, de todo este tiempo, de la mayordomía, de la florera. De también un momento, pues, complejo entre las situaciones que hoy nos aquejan todavía de la pandemia. Pero poder celebrar nuestra fe y poderlo hacerlo, pues, si no bien como nuestro pueblo está acostumbrado. Sí, por lo menos, mantener esa llama de la esperanza. Como lo escuchábamos al comienzo en la reflexión de dónde surge este himno de Lacatistos. Pues de una esperanza de un pueblo. De un pueblo que se ve amenazado por los bárbaros, por los contrarios, por los infieles. De ahí surge la intercesión de María Santísima, como también lo es en otras advocaciones. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Refugio. Advocaciones que siempre han denotado eso. Que María ha estado junto a su pueblo. Un pueblo que camina en medio de este mundo, en las adversidades, en los peligros. Un pueblo que a veces se siente amenazado, pero que al encontrar en la Santa Madre de Dios, el seguro refugio y la intercesión, se siente fortalecido. Porque si bien es cierto, de ella nos ha venido el sol de justicia. De ella nos ha venido Jesucristo el Señor. De ella nos viene la salvación. Ella misma recibió la encomienda de parte de su hijo de quedarse junto a los discípulos. De quedarse junto a la Iglesia y lo sigue cumpliendo. En nuestros días, en nuestros tiempos, María ha seguido presente en cada una de nuestras vidas. En cada una de las casas. No hay casa donde no esté presente María. No hay hogar donde no se rece un Ave María, donde no se rece el Rosario. No hay fiel cristiano que no se acoja a la intercesión de esta Madre. Y por eso en esta noche hemos querido hacer este homenaje. Si bien, como lo decía, pues viviendo junto con nuestros hermanos la clausura de esta etapa. Que seguramente ha sido muy rica para ellos. De muchas experiencias gratas. De muchas bendiciones. También haciendo este homenaje a María. Porque nos ha permitido estar unidos. Poniendo también en sus manos de madre a aquellos hermanos que durante este tiempo han partido a la casa del Padre. Pidiendo que ella sea refugio de todos ellos. Que ella sea intercesora. Que por sus méritos ellos puedan alcanzar la gloria celeste. Poniendo también en manos de María para ser presentados a Cristo a tantos hermanos. Que hoy nuevamente se ven aquejados por la enfermedad. De tantas familias, de tantas personas que vuelven a sentir miedo. Que vuelven a sentir temor ante esta oleada. De muchos que han pasado por los estragos de esta pandemia. Y que ahora en esta tercera oleada. Pues también sienten temores. También sienten miedo. También hay inseguridad. Hoy también los hemos puesto en las manos de María. Para que por ellas sean presentados a Cristo nuestra esperanza. A Cristo nuestro médico de las almas de los cuerpos. Y también dirigir este himno. Este homenaje a María Santísima. Por todas las bendiciones que hemos recibido. Ya el poder estar aquí en esta noche. El poder compartir la fe. El poder compartir la vida. El poder compartir la amistad. Ya son regalos muy grandes. Que de Dios hemos recibido a través de María. El que nuestro pueblo se halle bajo la intercesión maternal de María. Es una gracia también muy grande. El que ella nos pueda convocar el 8 de septiembre. Nos pueda convocar en diciembre. Nos pueda convocar en otras fechas importantes. Para nosotros católicos que vivimos aquí en Tultepec. Es una gracia muy grande. Por eso es digno elevar este homenaje a María Santísima. Por eso es digno cantarle a aquella que es la santa. Elegida por Dios. Por eso ha sido digno elevar en su honor. Salves. Salves que cantan la victoria de Dios a través de María. Salves que cantan la intercesión poderosa de aquella niña. Que no nos ha dejado. Sino que sigue estando junto a nosotros. También ha sido un gesto muy hermoso el poder levantar esas velas encendidas. Decía hace un momento Sergio. La luz ha sido tomada del Sirio Pascual. Presencia de Cristo resucitado. Que hoy más en nuestros días se tiene que hacer presente. Un Cristo vivo. Un Cristo esperanzador. Un Cristo que nos abre las puertas a la resurrección. Un Cristo que sigue triunfando. Y que en cada momento donde toda la asamblea levantaba su vela y proclamaba a Cristo. Recordaba aquella noche santa. Aquella vigilia pascual en la que también las tinieblas se ven disipadas por la luz de Cristo. Un Cristo glorioso que ahora ha estado en nuestras manos. Y que junto con María hemos aclamado esta victoria. Pues ha sido un homenaje bastante grande para María Santísima. Que sea también un homenaje por el cual podamos poner en él nuestra esperanza. Que podamos poner en brazos de María Santísima nuestro anhelo. Que podamos poner en manos de María Santísima nuestra esperanza, nuestro amor. Y que siempre guiados por ella caminemos en medio de este pueblo. Ahora más en estas situaciones seguir pidiendo la intercesión de aquella que nos congrega. Seguir pidiendo la intercesión maternal de aquella que defendió a muchos pueblos. Y que nos defenderá también a nosotros. Pues que esta niña santa. Que esta Virgen María. Que esta nuestra patrona siga intercediendo siempre por nuestras familias. Por nuestro pueblo. Y nos conduzca un día también por sus manos al puerto de la salvación. Que así sea. El semáforo sigue avanzando. La pandemia no ha acabado. Invoquemos a María Santísima como la protectora del pueblo. Y entonemos la salve todos juntos pidiéndole el fin de esta pandemia. Salve Regina, Mater Misericordiae. Veo Regina, Mater Misericordiae. El ingenio de Jesucristo. Amén. 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 En este momento, el reverendo Padre Javier dará la bendición de María auxiliadora. Esta fue compuesta por San Juan Bosco después de 1868. aprobada por el papa pio 9 para don bosco el título de auxiliadora era más que una advocación que ciertamente lo es pero era un continuo acción de gracias porque sabía que maría no desamparaba siempre auxilia por eso muchos de los santos la llaman la virgen de los tiempos difíciles corren tiempos difíciles y necesitamos que maría nos auxilie hoy delante de la patrona de tultepec expresa lo que sientes pide lo que necesitas con la confianza de un niño a los pies de la madre ella sabrá pedir a dios omnipotente lo que necesitamos pongamos en un instante de silencio en las manos de maría nuestras intenciones nuestras preocupaciones tal vez nuestras alegrías nuestras aflicciones nuestros hermanos de esta familia que nos recibe pongan en manos de maría todo lo que han recibido de su mano misericordiosa todas las bendiciones que de dios ha manado a través y por intercesión de maría nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios antes bien libéranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios maría auxilio de los cristianos señor escucha nuestra oración y llega a ti nuestro clamor oremos dios todo poderoso y eterno que con la ayuda del espíritu santo preparaste el cuerpo y el alma de maría la virgen la virgen madre para ser digna morada de tu hijo al recordarla con alegría líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre ahora todos juntos como tultepequenses proclamemos a maría como la patrona de este pueblo viva la patrona de tultepec viva fijo fijo y este Chairman cicillon No hay la rosa, mujer más preciosa que el fulgido sol. Escucha los ecos de aquéste mi canto y enjuga mi llanto de angustia y dolor. Yo sé que eres bueno, cual nadie lo ha sido. Por eso rendido, te vengo a implorar. Y allá en las baldosas, el templo de Hinojos, con llanto en los ojos, con llanto en los ojos, te vengo a implorar. Cuando yo era niño, mi madre querida, amarte en la vida, feliz me enseñó. Y amándote siempre, cual siempre querido, su encargo he cumplido, oh madre de Dios. No importa que el fulgur del hombre es santucho. Si te amo yo mucho, si tuyo es mi amor. No importa las glorias del mundo y mujeres. Si son sus placeres, si son sus placeres, y es toda ilusión. Oh reina del cielo, consuelo del hombre. Bendigo tu nombre con santo fervor. Amén. 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 Amén.